cuando tengan un proyecto cuando quieran hacer una empresa primero que todo tienen que ser muy disciplinados tener las cosas claras que es lo que quiere hacer ponerle sentido de pertenencia ponerle amor a lo que quieres crear y hacer las cosas bien hacer las cosas bien no no hacer las cosas mal tienen que hacerlas con amor con sacrificio y ponerle corazón ponerle pasión a lo que quiere hacer escucha este episodio completo en spotify o apple podcast encuéntranos como basado en sueños reales y síguenos una idea original de la fundación internacional maría luisa de moreno